Pero además de esas medidas concretas, vamos a dar la batalla de las ideas, se ha explicado muy bien Xavi, frente a aquellos que idealizan al Ocupa y criminalizan al propietario y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El Ocupa, los Ocupas, no son cándidas ursulinas con inquietudes líricas y espirituales como pretenden hacernos creer los progres de salón que gobiernan en Cataluña. No, en la mayoría de los casos se incardinan en mafias perfectamente organizadas y a nosotros no nos engañan. De hecho, si a Colau, Illa, Aragonés, Puigdemont y compañía les gustan tanto los Ocupas, que los metan en su casa, pero las nuestras las dejen tranquilas. Que las dejen tranquilas. Todos ellos, los que he citado hace un momento, como gobernantes y responsables que está siendo y que han sido, acostumbran a relativizar la cuestión de la ocupación durante todos estos años, diciendo que era alarmismo lo que generábamos, que los datos eran mentira, excepto cuando les ocupan su piso. Acordaros de aquel concejal de Junts que cuando le ocuparon su piso la emprendió hachazo limpio con los Ocupas. Entonces sí que ven que el problema existe. Nosotros ni relativizamos ni engañamos a nadie. Tenemos clarísimo que con la ocupación tolerancia cero. Que sin seguridad no hay libertad y que sin propiedad no hay democracia. Ese es el compromiso que asumo, que asumimos desde el equipo del Partido Popular con todos los catalanes y comprometemos nuestra palabra en ello.